Orden, ¿no? No habría ningún problema. ¿Ya? Ya. ¿Cuál sumamos? A ver, Ariana. 36 más 20. Ya, muy bien. A ver, sumamos. 36 más 20. ¿Cuánto es? 36 más 20. Aquí sumamos. A ver. 6 baja, ¿cierto? 6 más 0 baja 6. 3 más 2. 3 más 2. ¿Cuánto es? 5. 5. Sería 56, ¿cierto? 56. Acá esto también baja. Menos y esto también baja. No nos olvidemos, ¿ya? 35. Ahora, esta resta lo hacemos. 56 menos 35. A ver, Ariana. 6 menos 5. 1. 1, muy bien. 5 menos 3. 2. 2. ¿Cuánto sería entonces 56 menos 35? ¿Perdón? ¿Cuánto sería 56 menos 35? 5. Es 5. Aquí ya lo hemos resuelto. 21. 21. 21. Y eso sería el resultado de esta operación combinada. Claro, Ariana, ¿alguna duda hasta aquí? Eh, no. Ya. A ver, seguimos ya con los ejemplitos. Ahora aquí, ¿con qué empezamos? A ver, Ariana. Con la división. Ya, con la división. Muy bien. Querían, ¿no? 52 entre 27. 42 entre 7. A ver, dividimos. 7 por 1 es 7. Muy lejos, ¿cierto? 7 por 2, ¿cuánto es, Ariana? 7 por 2. Ajá. 14. 14, ¿no? Estamos bastante lejos, ¿cierto? Ajá. A ver, entonces, hacemos el 7 por 7. ¿Cuánto es 7 por 7? ¿El 7 por 7? Ajá. ¿7 por 7? Eh, 48. 48. 7 por 7, 48. 49. Ajá. Muy bien. 49. Ahora sí estamos cerca, ¿sí o no? Pero se pasa. Entonces, sería 1 menos, ¿cierto? Ajá. 7 por 6. Cuente 7 por 6. A este, 42. Ajá. Disminuye el 7, ¿no? 42. Ajá. Entonces, sería por 6, ¿no? Sería 42 y 3, 2, 0. Ya. Muy bien. Acá sería 6. 6. ¿Qué más hacemos, Ariana? La multiplicación, ¿cierto? Sí. El 2 por 3, ¿ves? 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3. Ajá. 6. 6. Ajá. Y lo demás, lo que está sobrando, simplemente lo bajamos. Bajamos, bajamos, ¿ya? Ajá. Acá sería más 23 menos, acá está el signo menos, también acá, más 4. Ahora sí desarrollamos. 6 más 23, ¿cuánto sería, Ariana? ¿Aquí al costadito lo hacemos? 6 más 23. Ajá. 29. Muy bien, 29. Ahora estos dos también lo podemos desarrollar, ¿sí? Bueno, 6 más 4. ¿Cuánto sería 6 más 4? No puedes esperar. Mi laptop se quedó sin materia. Ahí ya. Ya, Ariana, no te preocupes. Creo que, por favor, no te preocupes. Si, yo le voy a hacer. Voy a hacer. Muy bien. No. No también. Y ya, ahora sí. Ya. Te decía 6 más 4. ¿Cuánto es 6 más 4? 10. 10. Y acá lo bajamos el signo menos, ¿cierto? ¿Cuánto? Seguimos. 29 menos 10. ¿Cuánto sería 29 menos 10? A ver aquí si no lo desarrollamos, ¿ya? 29 menos 10. ¿Cuánto es? 9 menos 0. 9. Claro, lo bajamos el 9, ¿cierto? 2 menos 1. 1. 1. ¿Sería cuánto? 19. 19. Y eso también sería la respuesta. ¿Hay, Arianna, alguna duda? Creo que es operaciones combinadas. No. ¿Cómo lo estás viendo? ¿El tema fácil, difícil? Fácil. Y, Arianna. Ahora, a ver, la C. A ver, Arianna, tú misma, ¿ya? Aquí, allá. Aquí falta. Esto es acá por. Y acá división. Ya, ahora sí, Arianna. A ver, la siguiente hojita. En la hojita 3. Cualquier duda me lo dices con confianza. ¿Ya? Ya. A ver. 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 Acuérdate siempre, primero que tenemos que hacer lo que es la multiplicación y división. ¿Acá le pongo el resultado? Claro, en abajito se pone el resultado, ¿o dónde? No, sí, acá, abajo. Ajá, en ahí lo pones el resultado. No, sí, acá, abajo. Ahí al costadito también lo puedes desarrollar, Ariadna, no hay problema, ahí tienes espacio. Ajá. 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 Gracias. 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 12 sería la respuesta en total ya, Ariana. 12. Ya. Mira, Ariana, ahora vamos a ver dónde hayas confundido. Mira. Hasta aquí. La división. La multiplicación, la división. Ya. Muy bien. Está bien. Mira. Y ahora, yo te dije cuando hacemos la multiplicación y división, lo demás baja, ¿cierto? Porque aquí lo sumaste 6 más 2. El 2 ya está multiplicando al 10, por eso es 20, ¿cierto? Ajá. Y un número no lo podemos operar dos veces. Aquí tú estás multiplicando y aquí lo estás sumando. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. Ya. Entonces, este de acá, el 6, solamente baja porque no tiene con qué operar, ¿ya? Ajá. Ajá. Mira, mira aquí. El 6 baja con todo su signo. El más también. Y este menos también baja. No te olvides de eso, ¿ya? Aunque entonces aquí bajamos el 6 más 20 menos 6. Ahí sí, mira, ¿ve? Ahora sí, sumamos, ¿no? Lo que es 20 más 6. ¿Cuánto es 20 más 6, Mariana? Eh, 20 más 6. Ajá. 26. Claro, 26, ¿no? 26. ¿Y este de aquí qué pasa con el menos 6? Eh, lo bajamos. Ajá, lo bajamos. Exacto. Acá sería, ¿no? Menos 6. Ahora, ¿cuánto es 26 menos 6? Eh, 30. Digo, 31. Menos, menos, no más. ¿Cuánto es? Allá. Allá. 26 menos 6. ¿Cuánto sería? A ver, acá al costadito. 6 menos 6, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Sí. Y el 2 lo bajamos. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? 20. 20. 20. Y eso sería la respuesta, ¿ves? Ahora sí, Ariana, ¿más claro? Ah, sí. Ya. A ver, Ariana, ahora la D. Ahora sí. El costadito también puedes dividir, multiplicar todo el costadito de la hoja y espacio. No. ¿Has hecho todas las peticiones? No. No. Gracias. 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 Aunque sea con tu hojita el costado, harían al trabajo estas divisiones. Gracias. 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 ¿Estás teniendo dificultades en 72 entre 3? Sí. Sí. Ya. A ver, aquí lo desarrollamos, ¿ya? En 72 entre 3. ¿Cuánto es? Mira. Primero, el primer número, no más el 7. ¿Cuánto sería? 3 por 3, ¿cuánto es? Mariana, 3 por 3. Mariana, ¿me escuchas? 9. Ya, 9, ¿cierto? Se pasa. Entonces, 3 por 2, ¿cuánto sería 3 por 2? 6. 6. Acá 6 y restamos, ¿cierto? 7 menos 6, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Sí. Y el 2 bajamos, sería 12. Ahora sí, 12. 3 por 3, me dijiste 9. Ahora, 4, ¿no? 4 por 3, ¿cuánto es? 4 por 3. Ajá. 4. 14. ¿Cuánto? 14. No, 4 por 3, a ver. 12. 12. 12, ajá. 4 por 3, 12. Y ahora sí es 0, 0. Entonces, ¿cuánto es 72 entre 3? 24. 24. Ajá, 24. Ya, ahora sí, seguimos. Vamos. 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 Gracias. Luego, ¿qué hacemos, Arianna? Multiplicación. Ya, pero ¿qué hiciste ya? Y no hay multiplicación, ¿cierto? Suma. Exacto, bajamos esos signos, ve lo que están ahí al medio de los números, lo bajamos. Ya. Gracias. Gracias. ¿Así está bien? Ya, mira, ajá, muy bien. Ajá, las dos bajamos de la suma de hilos que están en el medio. Está bien, Arianna, seguimos. Muy bien, sigue, sigue. La respuesta, la respuesta, este, pongo abajo, ¿no? Ajá, ¿ya los vas a sumar a los tres en conjunto? Sí. Ya, o si no, de dos en dos también, como tú desees, porque como son sumas, no hay problema. ¿Cuánto te sale? ¿De las tres ya lo has sumado a la suma? Le voy a sumar. Ya, a mí. O súmalo de dos en dos. 12 más 24 primero. ¿Ya? Ajá. Ya. Con tu cuadernito al costado debes trabajar, Arianna. Como todavía te falta manejar lo que es la pizarrita, más fácil, ¿no? Con tu lapicerito lo haces y ya lo haces en el yambo la respuesta. Ajá. Y, Arianna, ¿trabajas con tu cuadernito o no, Arianna? ¿No? ¿Sí? Ahí, Arianna, ¿muy bien? Y, Arianna, ¿sabes con tu cuadernito o no, 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 Arianna, ¿sabes con tu Gracias. 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 A ver, Ariana, ¿qué te había dicho al inicio? Que un número no se puede operar dos veces, ¿cierto? Que no se puede utilizar dos veces. ¿Qué número estás utilizando dos veces? A ver, Ariana, ¿te das cuenta? Ya, doce más veinticuatro está bien, treinta y seis. Y este siete, ¿qué se hace? Se baja. Solamente se baja, porque casi en el veinticuatro estarías operando dos veces. Ve, dos líneas te estás jalando. ¿Te das cuenta? Ajá. Y, Ariana, a ver, yo lo borro, ¿ya? Y esto solamente bajaría, ¿cierto? Sería más siete. ¿Cuánto es treinta y seis más siete? Treinta y seis más siete, ¿cierto? Bueno, eso es lo que estaría quedando para el resultado, ya. ¿Cuánto es? A ver, seis más siete, ¿cuánto es? Trece. Trece, ajá. Llevamos uno. Tres más uno, ¿qué está llevando? Cuarenta y tres. Ajá, cuarenta y tres. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien, Ariana? Ahora sí, más claro. Y, Ariana, ahora estos ejercicios los hacemos con tu ayuda, ¿ya? Yo lo escribo, pero siempre te voy a pedir tu participación, y, Ariana. Ajá. ¿Con qué empezamos con este en esta operación combinada? División, ¿sí? Multiplicaciones, ¿cierto? Ya. Sería, ¿no? El trescientos cincuenta entre cinco, luego la multiplicación de veinte por tres, luego el treinta por cuatro. Estos tres. Estos tres. A ver, empezamos, entonces, con el trescientos cincuenta entre cinco. A ver, trescientos cincuenta entre cinco. Sería, primero, solamente el tres, ¿cierto? Tres entre cinco, ¿se puede? Eh... No. No puedes. Entonces, agarras dos números, ¿cierto? Uh-huh. Treinta y cinco entre cinco, ¿cuánto sería? Cinco por cinco, veinticinco, ¿cierto? Cinco por seis, ¿cuánto es? Hace ratito hemos hecho... Cinco por seis, treinta. Treinta. Uh-huh. Y cinco por siete... Treinta y cinco. Treinta y cinco, ¿y es lo que quiere usted? Siete. Treinta y cinco. Restamos el cero, cero. Y ahora este cero baja, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué número le he multiplicado por cinco nos da cero? El mismo, cero, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, decimos cero por cinco, cero. Pues, ¿no? Cero, cero y listo. ¿Cuánto es, entonces? Setenta. Ajá, setenta. Muy bien. Ahora, el veinte por tres. Veinte por tres, ¿cómo sería? Tres por cero, ¿cuánto es? Tres. 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 Cero por tres es tres. Multiplicación, multiplicación. Ahí está, vamos a ver. Aquí. Todo número multiplicado por cero, ¿cuánto es? Eh, cero. Cero. Cero, exacto. Ahora sí. Tres por dos, ¿cuánto es? Tres por dos, seis. Ajá. Saldría sesenta. Esto sí sabes, ¿no, Ariana? El tres multiplica al cero y el tres luego multiplica al dos, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Muy bien. Sesenta. Ahora multiplicamos el treinta por cuatro. Ahora, cuatro por cero, ¿cuánto es? Cuatro por cero. Ajá. Cero. Ajá, muy bien. Ahora sí, cuatro por tres. Cuatro por tres, doce. Doce. Sería ciento veinte. Dos. ¿No? Y ahora, ¿qué hacemos? Bajamos los signos. Mira, a ver, bajamos este más y este menos que está aquí. Más y el menos. Y ahora, ¿qué hacemos? Desarrollamos, ¿no? Esto con esto. Y esto de acá, el que está sobrando, baja. Ponle sino ahí, ¿ya? Su flechita para no confundirnos. Ahora sí. Aquí, setenta más sesenta, ¿cuánto es? Ahora sí, suma cero, 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 ¿cierto? Uh-huh. Siete más seis. Siete más seis. Ajá, siete más seis. Trece. Trece. ¿Cuánto sería? Eh, ciento... Ciento... Ciento treinta. Ciento treinta, exacto. Y esto lo bajamos, ¿no? Lo que es menos ciento veinte. Y esto operamos, a ver, aquí. Ciento treinta menos ciento veinte. ¿Cuánto es? Cero, 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 ¿cierto? Uh-huh. Tres menos dos. Uno. Uno. Uno menos uno. Uno menos uno, cero. Cero. Bueno, ¿cuánto sería? Eh... Diez. Diez. La respuesta, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Cualquier duda que tengas cuando estoy desarrollando, me dices, ¿y, Ariana? Ya. Ahora, aquí también empezamos lo que es con multiplicación y división, ¿ya? A ver, esto. Acá también hay otra multiplicación y acá hay una división. Y ahora, empezamos. Treinta y cuatro entre dos. Pongo la división primero un número, ¿cierto? El tres entre dos, ¿se puede dividir? ¿Tres entre doce? Entre dos, entre dos. ¿Se puede o no se puede? El tres, no me, el solito, el tres. Sí, 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 se puede. Sí se puede, ¿cierto? ¿Con qué sería? Con... El dos no bien lo multiplicamos. Con uno nomás. ¿Cierto? Sí. Uno por dos, ¿cuánto sería? Dos. Y esto restamos, ¿no? Tres menos dos, ¿cuánto es? Tres menos dos. Uno. Uno. Ajá. y acá bajamos este 4. 14, ahora, 14 entre 2. ¿Cuánto sería 14 entre 2? A 2, a 3, 3 por 2 es 6, 4 por 2. 5 por 2, ¿cuánto es, Arianna? ¿5 por 2? Claro, a ver, 5 por 2. 5 más 5 nomás es sumarle dos veces, ¿no? ¿Cuánto es? 10. 10, ajá. 6 por 2. 6 por 2. Sí, ¿cuánto es 6 por 2? 12. 12, ajá. Pero nos falta 7. 7 por 2, ¿cuánto es? 7 por 2, ¿cuánto es 7 más? 14. Y eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Sí. 7 por 2, 14. Ahora sí, ¿cuánto es? 17. Ahora acá, 4 por 15, o 15 por 4, que es lo mismo, ¿cierto, Arianna? Ajá. Ya, 4 por 5, ¿cuánto es? 4 por 5. Ajá, 4 por 5. 20. 20. Ajá. 1 por 4. 4. 4. Y estos 2 los sumamos, ¿cierto? 4 más 2, ¿cuánto sería? 4 más 2. Claro, 4 más 2. 7. 7, 4 más 2. 1 por 4, 4, ¿cierto? 4 más 2, lo que está llevando. 4 más 2, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? Ajá. 6. 6. 60 sería aquí. Ahora aquí también dividimos el 70 entre 2. A ver aquí. Atenta mi pizarrita y Arianna, ahí estamos desarrollando. ¿Sí estás viendo, cierto? Sí, sí estoy viendo. Ya. 70 entre 2. ¿El 7 le puede dividir al 2? Sí, ¿cierto? Porque este es mayor. Ajá. Ya. ¿A cuánto sería? A 2 por 2, ¿cuánto sería? 4. Muy poquito. 3. 3 por 2. ¿A 4 por 2? 6. A 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2. Ajá. 4 por 2. 8. 8. 8, ¿cierto? Ya se pasa entonces a 3 nomás. 3 por 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 7 menos 6. 7 menos 6. 1. 1. Y el 0 bajamos, ¿cierto? Ajá. Ahora aquí tenemos que buscar que sea 10, un número multiplicado por 2. ¿Cuál sería? A ver, Arianna. Un número multiplicado por 2. Ajá. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 10? 5. 5. Muy bien. 5 por 2, ¿qué es? 10. Ajá. 0, 0. ¿Cuánto sería? 35. ¿Cierto, Arianna? ¿Hasta ahí todo bien? Ajá. Ya, esto lo bajamos, el signo y el signo. No nos olvidemos. Este menos y este es más. Para no complicarnos con estos menos, hay que hacerlo, sino primero lo que es la suma. O como quieras, ¿no? Ya, bueno, hay que empezar con el menos aquí, ya. Ajá. A ver, aquí. Un poquito, ¿qué hacemos esto? Sería, mira, aquí entre los dos es mayor, el más o el menos, el 17 o el 60, el 60, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué grado pasas tercero, cierto, Arianna? Sí. Ya. Primero hay que hacer esto, ya, porque si no, nos hay que complicar aquí. Ya. Aquí es 60 más 35, ¿cierto? Ajá. Acá, ¿cuántos serían? 5, 6 más 3, 8, ¿cierto? Ajá. 85 sería. Y diríamos 7, 17, baja. 17. Para no complicar, no sé qué es lo del más, ¿ya? 17 más 85. 17 más 85, ¿cuánto sería, Arianna? Sumamos, 7 más 5, ¿cuánto es? 7 más 5. Ajá, 7 más 5. 12. 12. 8 más 1 más 1, ¿cuánto es? 8, 9, 10. ¿Cierto? Ajá. ¿Cuánto sería? 100. 12. Bajar. Y, Arianna. Ahora, seguimos al otro. ¿Con qué empezamos, te decía? Toda operación empezamos con la división y multiplicación, Y, Arianna. Eso es lo principal para empezar cualquier operación. Entonces, acá hay una división, el 96 entre 4 y una multiplicación que es 40 por 6. ¿Sí o no? Sí. Y ahora sí, empezamos, a ver, 96 entre 4. A ver, Arianna, esta división que estoy haciendo a este lado, a ver, tú hazlo igualito que hemos hecho el anterior. Esta partecita de acá nomás. ¿Estás viendo? Ajá. Ya, a ver, esa división. 96 entre 4 nada más, ¿no? Ajá, 96 entre 4. Eso no me lo único. Igualito, paso a paso como hemos hecho anteriores. O tú me dictas y ya lo escribo también, no hay problema. Como decís. No, no hay problema. No, no hay problema. al lado derecho de la pizarrita. Ahí está ya. ¿Cómo sería el primero a ver, Arianna? El 9, ¿cierto? Si el 9 le puede dividir al 4. ¿Le puede? No, no le puede dividir el 9 al 4. No, sí le puede porque es mayor. Claro, ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, ¿no? Un número que se acerque, ¿cierto? De que se ha multiplicado por 4. ¿Cuál sería ese número, Arianna? A ver, 1 por 4 es 4, muy chiquito, ¿cierto? 2 por 4. 2 por 4, 12. 2 por 4, 12. Ah, no, 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 no. O 4 por 2 o 2 por 4, ¿cuánto es? 8. 8. Y ya se está cerca, ¿cierto? Ajá. Y entonces lo ponemos 2 por 4, que es 8. Y acá lo restamos. 9 menos 8. 9 menos 8. Claro, 9. 1, exacto. Y ahora este 6 lo bajamos, ¿cierto? Ahora 16. Tenemos que buscar un número multiplicado por 4, nos da 16. ¿Qué número? A ver. Prueba con los números. 1 por 4, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. 4 por 4. Claro, ¿no? 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16. 16. 16 menos 16, 0, 0. ¿Sí? 24. Ahora, vamos a multiplicar aquí abajito, 40 por 6. ¿Cuánto es? A ver. 6 por 0, ¿cuánto es, Mariana? 6 por 0, 0. 0, exacto. ¿6 por 4? 6 por 4. Ajá, 6 por 4. 24. 24. ¿Cuánto sería? 240. ¿Sí o no, Mariana? ¿Está bien? Sí. Ya, ahora todo lo que es los signos lo bajamos, todo lo que sobra, ¿cierto? Acá 276, acá este menos, también no nos olvidemos, menos, aquí el más. ¿Ves? Ahora sí. Esto lo vamos a restar y este es el que está sobrando, siempre cuando está 3 números, sobra 1, ¿cierto, Ariana? Sí. Y todo esto, cuando sobra, lo bajamos, ¿y, Ariana? Ajá. Decimos entonces acá 276 menos 24. 6 menos 4, ¿cuánto es 6 menos 4, Ariana? 6 menos 4. Ajá. 2. 2. 2, muy bien. Ahora 6 menos 2. 6, no, 7, ¿no? 7 menos 2. ¿Cuánto es? 5. 5, ¿no? Y este 2 lo bajamos nomás. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería? 2. 2. 2. 2. ¿Más cuánto? 2. 2. ¿Cierto? Sí. Ahora estos 2 lo sumamos, Ariana. 252 más 240. 40 A ver, sumamos 2 más 0 2, ¿cierto, Arianna? 4, no, 5 más 4 ¿cuánto es? 5 más 4 Ajá, aquí estamos sumando y acá estamos en la parte derecha de la pizarrita aquí, aquí, mira, a ver ¿Estás viendo? Sí 5 más 4, ¿cuánto es? 9 9 2 más 2 4 4 ¿Cuánto sería entonces? 492 ¿Cierto, Arianna? Ajá Ya A ver, Arianna, ahora tú la H Pero si me has entendido, Arianna ¿Cómo vamos? A ver, dime, dime Sí, de verdad O en algún Algo que tengas dificultad Alguna duda O normal o puedes desarrollar la H Es que en mi colegio solamente me enseñaron una vez La operación de combinar ¿Ya? Ya Pero ahorita ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo, Arianna? Más o menos ¿En qué más o menos? ¿En qué tengas? A ver, ¿en qué tienes dificultad para ir reforzar? Porque hemos desarrollado varios ejercicios ¿Ya? ¿Cierto? Ajá Ya Igualito nomás Siguiendo los mismos procedimientos Igualito A ver, la H y Arianna Yo voy a estar viendo A ver en dónde te vas equivocando Porque bueno, equivocándonos también aprendemos Por Arianna Es así Y practicando más y más Ya vas a ver que lo vas a Vas a hacer facilito ¿Y Arianna? Y Arianna A ver, la H Tú misma Chau 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto es? Ah, 3, ¿cierto? 3 por 5, 15. Ya, ahí pone el resultado, nomás 3 pone. Ya, luego, ¿qué más sigue? Bajamos, ¿no? Todo lo que sobra. Ya, bájalo todo lo que sobrarían. Si lo quieres borrar también ponlo control Z y se borra también. Ok. 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 Gracias. Gracias. A ver, Ariana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Seguimos, seguimos. ¿Cualquier duda me preguntas, Ariana? ¿Me ve? ¿Me ve? Ajá. ¿Alguien toca la puerta? ¿Alguien? Y ahí falta bajar un signito más, Ariana. ¿Cuál sería? ¿El 3? El más, ¿no? Ahí está el 3, ¿ve? El más. Ahí lo que está entre el 21 y el 3, ahí está un más, ¿no? Mira. ¿Este más? Ajá, ese más lo vamos a bajar. Bajas también el más. ¿Sí o no? Y ahora sí desarrollamos, Ariana. 100 menos 21. ¿Cuánto es 100 menos 21? ¿Cuánto es 100 menos 21? Aquí ponemos la respuesta, ¿sí o no? De 100 menos 21. Y luego, el más 3, ¿qué hacemos? El 3 se tiene que bajar también. ¿Y Ariana? Ajá. Ya. A ver, 100 menos 21, Ariana. Gracias. Con tu cuadernito, resuelve lo que sea y me dice la respuesta. Y, Ariana, a ver cuál es si hay menos 21. ¿121? 100 menos 21, no 100 más 21, Ariana, a ver. Tú lo has sumado, ¿cierto? Así. Ya, réstale, réstale. 100 menos 21. A ver, aquí en la pizarrita ya, en la parte derecha, a ver, Ariana. ¿Qué hacemos? El 0 menos 1 no puede, ¿cierto? Ya, este le presta a este, ¿sí o no? Este se convierte en 10. Ahora este 10 le presta a 1 aquí. Este se convierte en 10. Y este se convierte en 9. ¿Sí o no? Ajá. Ahora, 10 menos 1, ¿cuánto es? 10 menos 1, 9. 9. Muy bien. Y ahora, 9 menos 2. 9 menos 2. Ajá. 7. 7, ¿no? Y este 1 ya le prestó, ¿sí o no? Entonces, este 1 tenía, no está. Entonces, ¿cuánto sería? 79. 79. Ajá. Ajá. Ahora, 79. Y esto bajamos. Más 3. 79 más 3, Ariana. 79 más 3. Ajá. Aquí estamos sumando. Aquí, mira, ven. Este 3 bajamos y lo sumamos con el resultado. 79 más 3. ¿Cuánto sería? 82. 82. Ajá. Muy bien. 82. Y esa es la respuesta, ¿bí? Ariana. ¿Sí? Ajá. Claro, Ariana, o no. A ver. Dime. Sí, claro. Ya. Ahora, Ariana, con esto, a ver, con este ejercicio, a ver, Ariana, vamos conmigo, ya lo desarrollamos. ¿Qué primero tenemos que desarrollar, te decía? La multiplicación y la división. Ajá. Muy bien. Acá hay una división 40 entre 2. ¿Qué más? 9 por 3 y 4 por 2. Digo, papá. Ahora sí. 40 entre 2. ¿Cuánto es 40 entre 2? A ver, Ariana. Desarrollamos, ¿ya? Primero el 4 nomás, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál sería? ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 4? Eh, 2 por 2. Claro. 2 por 2, 4. Muy bien. Y acá lo bajamos, ¿no? Sería 0. Acá también 0. Pero este 0, cuando nos está sobrando igualito, no lo multiplicamos. 0 por 2, 0, 0. ¿Cierto? Ajá. ¿Qué sería entonces 20? ¿Sí o no? Ahora, 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por 3, Ariana? 9 por 3. Ajá. 9 por 3. 9 por 2, ¿cuánto es? 9 por 2. Ajá. 18, ¿cierto? Sí. Ya, ese 18, súma la 9, aunque sea con tus deditos. Ahí juega con tus deditos, Ariana. Ajá. ¿Cuánto es? 9 por 2. 9 por 2 es 19. 18, diga. Ya, ahora 18, lo sumas 9 más. 18 más 9, 18. A ver, cuotamos con tus deditos, Ariana. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ajá. ¿Y, Ariana? ¿Cuántos deditos la multiplicación, Ariana? La siguiente, a ver, ya, hacemos la multiplicación con los deditos. ¿Sabes o no, Ariana? Sí, sí. Ya. 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2. Ajá. 4 por 2. 4 por 2. O 4. 8, 8. Ajá, 8. Muy bien. Ahora sí, bajamos todo lo que sobra acá, ¿no? Mira, acá sobra el más 15. Menos, acá está el menos también. Más 8. Ahí está. Ahora sí. 20 más 15, y acá sí tiene el 27 más 8, ¿ve? A ver, ahora 20 más 15, ¿cuánto es? 20 más 15. Ajá. Acá en la parte derecha. A ver, empezamos. 5 más 0, 5, ¿cierto? 2 más 1. 2 más 1, 3. 3. ¿Cuánto es? 35. Y ahora acá también sumamos el 27. ¿Más cuánto? 27, ¿con quién lo tengo que sumar? 8 más 8. Más 8, ajá. Ahora 8 más 7, ¿cuánto es? 8 más 7, Ariadna. 8 más 7. Ajá. O 7 más 8. 15. 15. Lleva 1. 2 más 1. 3. 3. 30 y. 35, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Sí. Y ahora acá es resta, ¿ve? Este menos, igualito, baja, ¿ve, Ariana? Ajá. Y ahora sí, 35 menos 35, ¿cuánto es, Ariana? 0. 0, ¿no? Mira, ven, esta operación combinada nos da. 0. Ajá. Claro, Ariana, ¿está ahí? Sí. Ya. Ya, Ariana, ahora mira, estos 3 ejercicios lo vas a desarrollar ya para la siguiente clase. ¿Está bien, Ariana? Ajá. Estos 2 puntitos, ¿qué significa, te dije? División. División. División, ¿ya? Igualito lo que hemos hecho, primero la división, luego la multiplicación y así, ¿ya? Lo puedes hacer aquí en el mismo Yambor o si no también, acá hay más hojitas, a este lado hay más hojitas, o si no también en tu cuadernito, ¿ya? Ajá. Lo que es para ti más fácil, o lo puedes tomar una fotito y enviármelo, ¿puedes? En sí. ¿Ya? Por el chat del Gmail, igualito, lo subes las fotitos de las 3 operaciones combinadas. ¿Y Ariana? Hasta la siguiente clase tienes eso para que lo puedas desarrollar. Y lo revisamos en la siguiente clase y a ver, vemos también igualito las dificultades o si no también que ya está claro el tema. ¿Y Ariana, está bien? Sí. Y Ariana, entonces en eso quedamos, Ariana. A ver, ¿alguna duda, Ariana, de los ejercicios resueltos? No. Cuestión de practicar, ¿no, Ariana? ¿Y qué más debemos practicar? Lo que es la multi... Multiplicación. ¿Ya? Eso es muy importante. Y Ariana, ¿has visto, sí o no, que es muy importante la multiplicación? Sí. ¿Ya? Y Ariana, entonces eso practicamos para la siguiente clase. Es tan fácil los 3 ejercicios, Ariana. Y Ariana, entonces eso sería por la clase del día de hoy, Ariana. Así, muchas gracias y hasta la siguiente clase, Ariana. Cuídate. Chao. Bueno. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.